Bueno, este es el imperio del chocolate. Aquí en el parque de Universal Studios, muy cerca de este parque, en el City Walk, se encuentra este restaurante que más que una tienda es un lugar increíble para que si te gusta el chocolate puedas conseguir acá un paraíso de opciones para que puedas hacerte agua a la boca y llevarte un recuerdo exquisito de tu paso por el City Walk y acá en Orlando, Florida. Miren nada más, el imperio del chocolate. Parece que estamos dentro de la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Mira el tamaño de esta chimenea, de esta fábrica, de todas las opciones que hay acá, de postres, de chocolates, caramelos, es sencillamente increíble. Es como hacer el sueño realidad de un niño, no de uno, sino de muchos niños en el mundo, estar dentro de esta tienda. Al solamente estar por fuera, ya uno dice, bueno, puedo tachar este sueño de mi lista porque estamos acá, en la entrada del imperio del chocolate. ¿Qué tal? Increíble. Así que dentro es otra experiencia porque puedes conseguir múltiples, pero múltiples opciones de chocolate para que digas que no es un sueño, sino que lo viviste en carne propia. Bueno, estamos aquí en el emporio del chocolate y como pueden ver a mis espaldas, hay una selección muy variada de distintos tipos de chocolate. Usted puede hacer su propia selección y va a pagar un costo de 19 dólares por libra o 4 dólares con 75 centavos por un cuarto de libra. Así que interesante como hay cantidad de opciones. Miren acá, estamos dentro del imperio del chocolate. Aquí también conseguimos algunos recuerditos como estos vasitos para colocar el chocolate, verdad, o otras bebidas. Y hasta t-shirt, camisetas, franelas, playeras, remeras, como le dicen a la Argentina, ¿verdad? Miren acá, y por lo menos esta camisa, este t-shirt tiene un costo de 37 dólares americanos. ¿Qué tal? Y luego tenemos acá múltiples secciones y opciones dentro de este imperio del chocolate donde la gente puede conseguir diferentes galletas. Aquí también consiguen hasta unos bolsos. De verdad que uno se siente en el entro de la película de Willy Wonka. Por acá, por lo menos tenemos, creo que a 25, no, perdón, cuesta 40 este bolsito. Y así tenemos múltiples secciones acá del imperio del chocolate con decoraciones y por supuesto no pueden faltar los chocolates con diferentes sabores y presentaciones. Por lo menos este, este chocolate es de avellanas y navarra de café. Y el costo no lo consigo por el momento. Pero hay múltiples precios y presentaciones, por supuesto. Bueno, a mis espaldas se encuentra uno de los restaurantes, la sección del restaurante de acá del imperio del chocolate. Y acá pueden entonces conseguir, son las pilas para hacer, comprar los diferentes batidos y bebidas del restaurante de acá del imperio del chocolate. Acá hay múltiples opciones y decoraciones alusivas a esta tienda. Miren nada más, uno se siente como dentro del mundo de película donde las máquinas son las que procesan el chocolate y te hacen sentir dentro de este mundo cinéfilo. Bueno, ahí subí a lo alto del restaurante de acá del imperio del chocolate. Miren nada más, nada más, nada más la cantidad de mesas que están dispuestas aquí a lo alto y a lo largo de este segundo piso del imperio del chocolate. Hay pantallas allá con motivos casi que de una película para que la gente se sienta que está dentro de esa maquinaria, dentro de esa fábrica en la que las máquinas son las que procesan. Esa cantidad inmensa de chocolate que está dispuesta a llegar a los hogares de todo el mundo. También acá la gente puede entonces escoger la mesa que está disponible y escoger el platillo que deseen y compartir en familia y entre amigos de una noche especial. Miren nada más, así que si has estado acá, deja tu comentario y cuéntame qué te ha parecido el imperio del chocolate. Miren la decoración de acá. Invitando quizás algún estudio, alguna oficina, alguna biblioteca de siglos atrás en la que esos inventores, esos hombres de oficina, de ciencia pasaban su tiempo. Quizás muchos de ellos entonces descubrieron esas combinaciones para hacer del chocolate múltiples sabores para que hoy en día tengamos tantas posibilidades de sabor en el chocolate. Bueno, me encuentro dentro del imperio del chocolate aquí en el City Book de Orlando y los precios de las batidas del chocolate y los diferentes sabores que usan aquí para crear una experiencia de sabor súper, pero súper especial. Van desde entre los 16 dólares americanos y los 18 dólares americanos y los helados van entre los 14 y los 15 dólares aproximadamente. Así que tienes muchas otras opciones en las cuales puedes escoger entonces el menú, ese helado, esa experiencia de chocolate tan pero tan especial que andas buscando y que puedes disfrutar aquí en el imperio del chocolate. Aquí hay algunas galletitas muy interesantes, se ven bien deliciosas con diferentes sabores y presentaciones. Aquí por lo menos nos dice que una cajita de estos que trae 6 cuesta 18 dólares con 75, miren acá, una cajita como esta y una caja más grande con espacio para 12, es para galletitas de estas, pues va a costar 37 dólares con 50 centavos americanos. ¿Qué tal? Así que, para que tengan una idea de cuánto cuestan acá las cosas estos chocolates en el imperio del chocolate. Miren acá todos estos chocolates, ¿qué tal? Esta dona con arequipe, otra con mantequilla de maní, pues no es una dona, es como una galleta, ¿verdad? Luego tenemos acá como un foch, como si fuera un bizcocho bien pero bien dulce con chocolate, mantequilla de maní, bien dulce, aquí hay uno con M&M, pues hay diferentes precios. El foch puede costar 12 dólares y las galletas puede costar 9 y así diferentes precios que usted puede conseguir acá en el imperio del chocolate. Amigos, si has estado acá en el imperio del chocolate te invito a que dejes tu comentario y que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia, qué te han parecido los precios y sobre todo esa oportunidad, esa experiencia de venir a comer hasta acá, hasta el imperio del chocolate y degustar de estos ricos manjares. Bueno, así concluye nuestro interesante y corto recorrido por el imperio del chocolate acá en el City Walk de Orlando, Florida, muy cerca de la entrada del Parque de Universal Studios y de Island of Adventure. Si has estado acá, deja tu comentario y cuéntanos qué te parece entrar a este imperio del chocolate, sin duda alguna que es un sueño de realidad para muchos niños, para muchas personas entrar al imperio del chocolate, así que es increíble, una experiencia fuera de nivel. Gracias. Gracias.